Bueno, ya me estaba extrañando el segmento del foro social, ya vamos, son las 11 y 40 aproximadamente, y ¿qué pasa? Que no veníamos con este tema donde nos trasladamos. NCDN, resumen final, se va a una comunidad, a un barrio, a un sector, y entonces destapa, ¿verdad? Las necesidades, las limitaciones, lo que la gente quiere que se sepa de su comunidad. La oscuridad, en este caso, de la avenida Monumental, próximo al cementerio Cristo Redentor, asusta y espanta a los residentes que se dirigen hacia los girasoles. Como siempre, hemos enviado al más valiente de NCDN, resumen final, después de Francisco Medrano es Julio Caraballo. Él nos amplía en directo sobre lo que crea este problema. Gracias, buenas noches, don Félix. Esta vez, este foro ciudadano se trasladó a la avenida Monumental, próximo al sector Los Girasoles y los residenciales Esther y Carmen Renata. Y como usted puede ver allá en nuestras espaldas, lo que hoy vamos a relatarle es la oscuridad que hay en esta avenida, en esta avenida Monumental. Y usted puede ver, mire cómo solamente los vehículos son los que iluminan todo este trayecto. Desde que termina inmediatamente la Avenida República de Colombia, y como el que va en dirección al cementerio Cristo Redentor, se ve la oscuridad. Y como usted puede notar en nuestras cámaras, y lo ve ahí, ahí solamente se ven que son los carros los que iluminan la avenida. Y usted puede ver las lámparas que están ahí arriba, mire que están totalmente a oscuras, a pesar de que aparentemente en el sector hay luz. Hay que ver, don Félix, a quién corresponde iluminar esta avenida, si es la compañía Edesur o si es el ayuntamiento del Distrito Nacional, que son los organismos que creo son los que corresponden, deben movilizarse en ese sentido e iluminar esta vía que está totalmente a oscuras, don Félix. Que ya usted puede ver ahí el residencial Carmen Renata 3, al que vamos llegando, que está iluminado el residencial dentro, dentro está iluminado, pero afuera es una total oscuridad, un peligro para el que camina a pie por aquí, y también al que va en su vehículo, que también puede ser pasible, de que pueda ser víctima de la delincuencia y la criminalidad. Ya usted ve, don Félix, hoy este foro ciudadano, hemos visto la oscuridad, y eso es lo que nos preocupa en este foro ciudadano, y buscar una solución a problemas como estos, como son el agua, la luz, y todo lo que le afecte a su comunidad. Don Félix, ahora yo retorno con usted y veré cómo vuelvo, gracias a Dios que nuestro vehículo está bien iluminado y tiene luz, y así podré volver. Ahora retorno con usted al resumen final. Gracias, Julio Caraballo, y espero que salgas muy bien de la boca del lobo, que tu vehículo tenga las respuestas necesarias para salir airoso de esta cueva, ¿verdad? Próximo a los girasoles.